En el pasado, el uso de fardos, rollos y silos estaba contemplado como un remedio para la falta de los pastos, digamos, de los que eran los modelos ganaderos, ya sea de carne o de leche, en el pasado, cuando eran extensivos y realmente se los utilizaba cuando había necesidad, en seca o en el invierno. Cuando venían las heladas, sí se acababan el pasto. A medida que fue pasando el tiempo, el uso de los forrajes conservados fue tomando cada vez mayor relevancia y también un poco acuciado por la necesidad de aumentar la producción de carne de leche por hectárea, un poco por el costo de oportunidad de la tierra y un poco también como consecuencia de la presión de la agricultura, que lo obligaba al ganadero a aumentar los kilos de carne, los litros de leche por hectárea. En la última década, te diría que el uso de forrajes conservados ya se ha hecho extensivo a lo largo de todo el año y de ahí nace la necesidad de tener un ámbito donde se puedan descubrir y se pueda conocer y debatir todo el uso de estas tecnologías que son vitales y son la verdadera palanca para el aumento de productividad que han tenido los sistemas ganaderos, tanto de carne como de leche. Hoy tenemos una reunión donde ha venido más gente de la esperada, lo cual revela el enorme interés que hay en este tema de forrajes conservados. Tiene varios capítulos la reunión, pero el más importante es las tecnologías para cosechar más forrajes y conservarlo con la mayor calidad posible, en el camino, en la vía de la intensificación. Ese es un gran capítulo. Otro es aspectos de manejo como requería de vaquillonas en campo propio y de terceros, que es una etapa fundamental que lleva mucha superficie y muchos recursos a todos los tambos. También hablamos específicamente del cultivo del sorgo en todo su potencial genético, las distintas áreas y cómo realmente cuando uno hace sorgo no le pone ni cerca la tecnología que le aplica a otros cultivos agrícolas y los resultados, bueno, son en consonancias. Pero se ha visto la excelente calidad y volumen del sorgo cuando se aplican las condiciones que requiere. Y otro de los temas es biocombustibles. Tiene una connotación ética para muchos de si el grano, que es alimento para los animales y por lo tanto humano y también alimento directamente de la molienda para personas, puede competir o debe competir con la energía que se chupa, digamos, gran parte de la producción maicera de Estados Unidos.